¡Hola amigas! ¿Cómo están? Aquí su amiga Lety saludándote. ¿Y qué crees? Te tengo otra deliciosa receta para diabéticos. Otra opción para nosotros los que estamos luchando con esto. Y queremos aprender a saborear ricas recetas saludables. Y que no nos sientamos culpables de lo que hemos comido. Así es que hoy te tengo una receta súper deliciosa. ¿Qué crees? Unos pancakes de desayunos de avena. De avena, amigas. Delicioso que no le piden nada a los pancakes regulares. Así es que quédate conmigo. Te voy a enseñar los pocos ingredientes, pero tan deliciosos. Así es que vámonos. Bueno amigas, vamos a empezar aquí con todos los ingredientes. Pongan atención, porque muchas veces yo no pongo todos los ingredientes de descripción. Así es que tomen nota para estos deliciosos pancakes tan saludables y con un sabor tan deliciosos. Vamos a empezar con el yogur griego, que no tiene sabor, ¿verdad? Tres cucharadas soperas. Voy a usar dos tazas de lo que viene siendo la granola, también sin sabor. Voy a usar una cucharada de canela. Media cucharadita de polvo para hornear. Voy a usar vainilla, que la tengo aquí. Voy a usar mantequilla, media barra de mantequilla, que la tengo aquí. Una tacita de leche de almendras, ¿ok? Puede que la use toda, puede que use menos. Vamos a ver la consistencia de sus pancakes. Estoy usando tres cucharadas de aceite de su preferencia. Estoy usando una banana y estoy usando un huevo. Así es que pongan atención a esto, amigas, porque eso es todo lo que usted necesita para esta deliciosa receta. Así es que dicho y visto, vámonos hermosas. Bueno, amigas, aquí vamos a empezar a poner nuestra granola. Nuestra azúcar. Yo le puse dos cucharadas, eso es al gusto. Es un azúcar muy buena, especialmente para diabéticos. La canela, la media de polvo para hornear. Vamos a usar también lo que viene siendo nuestra banana. Yo haga resta que está bien, miren, bien madurita, porque así tiene más azúquita. La vamos a poner allí. Le vamos a poner la vainilla. Así. Y vamos a poner el aceite. ¿Ok? Acuérdense que esa es su preferencia. Vamos a poner el huevito. Así. Y por último, vamos a agregar lo que viene siendo el yogur. Así de delicioso. Así. Así. Y se nos olvida la leche. Voy a empezar con la mitad de la taza. Y vemos cómo va esto. Miren, amigas, cómo ha quedado esto. Déjenme enseñárselo. Miren cómo ha quedado. Miren esto. Miren esto. Bien molidito. Bien molidito. Incluso aquí pueden ustedes probarlo de azúcar. Si de azúcar está bien, todo está bien. Aquí para mí está perfecto esta mezcla que hemos hecho. Y bueno, pues aquí estamos listas. Bueno, pues ahora sí. Vamos a vaciar toda esta mezcla a este bowl. Para tenerlo, miren. Listo para estos pancakes tan deliciosos. Oh my goodness. Miren esto. Miren esto qué delicioso. A ver, ¿dónde está la tijerita? Vamos a sacarle todo. Todo lo que se pueda. No queremos desperdiciar nada. Ahí está. Miren nomás qué delicioso. A ver. Vamos a ponerle un poquito de agua a esto. Para que se remue. Pues miren, amiga. Les quería enseñar de una tacita. Sobró. O sea que nomás usé un tercio de leche. Ya ustedes dependen de la consistencia que quieren sus pancakes. Pero esto es lo que me sobró de leche. Así es que aquí vamos ahora sí a empezar a prepararnos estos deliciosos pancakes. Pues miren esto, amigas. Miren qué delicioso pancake. Miren esto. Y ahorita les vamos a enseñar cómo va quedando esta delicia. Y por lo pronto, pues vamos a ponerle un poquito de ahí de mantequilla. Para que ustedes vean. Y esto es lo que yo hago. Lo así a juego bajito. Acuérdense que no me gusta cocinar nada a juego fuerte. Y bueno, nos ponemos aquí. Así. Yo le estoy poniendo una y un chorrito. Y luego así lo distribuyo. Así. Para que no me quede muy grueso. Y bueno, aquí lo vamos a dejar. Y les voy a ir enseñando cómo va quedando esta delicia. Y bueno, le ponemos un poquito aquí. A mí me gusta ponerle mantequilla en las orillas. Para que me vaya permitiendo. Cuando lo voy levantando poquito. Para ir chequeando cómo va quedando todo esto. Y bueno, miren. ¿Qué les parece? ¿Eh? ¿Qué les parece? Así lo dejamos. ¿Eh? Y seguimos aquí esperando. A que empiece a cocinarse. Pero ya les enseño ahorita que esto esté listo, preciosas. Miren esto, amigas. Qué delicia. Miren esto, qué delicia. Y vamos a dejar que empiece a hacer sus babos ahí, ¿verdad? Que quiere decir que se está cocinando a juego bajito. Acuérdense, yo no la tengo a todo lo que da. No me gusta. Y así lo vamos a dejar hasta que esté listo para voltearse. Así es que, vámonos. Mira nomás, amiga. ¿Eh? Ya lo hemos volteado. Y mira. Mira esto. Qué delicioso está. Bien cocidito. Y pues, mira. Aquí lo vamos a sacar. Aquí le doy la vuelta para que recoja toda la mantequillita que se queda allí. Y pues, bueno. Ahora sí, lo vamos a poner acá en nuestro platito. ¿Dónde lo estamos? Miren nomás, ¿eh? Qué delicia. Miren esto. Qué delicioso. Oh, guau, amigas. Miren esto. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Yummy. Pues, miren, amigas. Si ustedes lo quieren más esponjadito, que esté bien esponjadito, también tienen la opción de taparlo unos segunditos allí. Y pues, todavía se va a esponjar más bonito. Miren qué bonito se está esponjando. Entonces, ahora sí ya es hora. Miren. Ya es hora de que con mucho cuidado levantemos las orillas así. Y veamos de qué lado, ¿verdad? De qué lado se va a poder. Y lo vamos a poder levantar. Miren esto, ¿eh? Miren esto, amigas. Ahí está. ¿Ven? Bien hermoso. Y bueno, ya las veo ahorita que acabe con este. Con este deliciosos pancakes. Para mostrarles, amigas. ¿Eh? Miren nomás qué deli, deli, delicioso. Ahí está. Lo tapamos. Lo dejamos nada más unos segunditos. Y listo. Pues, ¿qué creen, amigas, eh? Pues, aquí ya está este otro delicioso pancake. Miren nomás. Aquí me gusta así de doradito, mira. ¿Eh? Porque a mí me encanta así. Miren nomás. Bien delicioso. Y pues, ¿qué creen? Miren esto. Yo no sé si a ustedes les gusta así, pero a mí me gustan así, miren. Bien este. Bien este. Pintitos. Y pues, como le pusimos bastante canelita, pues, ¿qué creen? Pues, nada. Miren nomás. Qué delicia. Oh, my God. Miren esto, amigas. Qué delicioso. Oh, my God. Miren estos. Todos bien delgaditos, miren. Miren esto, ¿eh? Miren esto. Mmm. Qué delicia. Así es que, ¿qué le vamos a poner aquí, amigas? Ya les vengo y les enseño cómo vamos a comernos estos deliciosos pancakes. Pues, miren, amigas. ¿Qué les parece? Yo les voy a poner, ay, a estos deliciosos pancakes, un poquito de todo. Vamos a ponerle así, un poquito de todo, esta ricura de lo que vienen siendo. Ay, ay, ay. Miren. Vamos a ponerle así. Vamos a ponerle lo mucho, lo poco que ustedes quieran. Miren nomás, ¿eh? Qué deliciosos. Vamos a ponerles así. Así de delicioso esto. Mmm. Y luego, ¿qué creen? No, pues, ¿qué creen, amigas? Que tengo guayabas. Miren, ¿eh? ¿Qué tal? Tengo guayabas de mi árbol. Miren esto. Y luego tengo también esto que le vamos a poner allí para que se vea todavía más delicioso. Oh, my goodness. Eh, que la que quiera un pan que se va a rayar. Miren nomás esto, amigas. ¿Y qué creen que le vamos a poner a esto, preciosas? Miren, le vamos a poner todavía un poco de, de cómo se llama, de miel de abeja. Así. Nomás le voy a poner arribita porque yo me voy a agarrar el primero. Ay, amigas, esto va a quedar. Miren nomás. Eh, ¿qué tal? Miren nomás. Ustedes pónganle lo mucho, lo que ustedes quieran. Que se acabó estos pan que están súper delicioso. Así es que, miren esto, ¿eh? Oh, wow. ¿Quién quiere, hermosas? Díganme de todas ustedes, ¿quién quiere? Mmm, mmm. ¡Qué barbaridad! Ay, je, je. Esto está deli deli. Pues, ¿qué crees, amiga? Mira nomás, qué delicia de pancakes tan saludables para nosotros los diabéticos, amigas. Así es que, mira nomás esto. Mmm. Te aseguro que si los haces, mmm, 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 nunca más volverás a hacer pancakes regulares. De avena, con un sabor, amigas, mmm, mmm, súper deliciosos, súper antojables. Ay, amigas, por favor, confía en mí, que te estoy poniendo, miren, hasta con guayaba. Bendito sea Dios. Mmm, súper delicioso, con un huevito aparte y ya tienes un desayuno súper, súper saludable, amigas. Especialmente para los que somos diabéticos. Dime si te gustan estas recetas que estoy subiendo, muy saludables para nosotros los que somos diabéticos o pre-diabéticos. Así es que, coméntame, mmm, con guayaba, mmm, súper deliciosos. Sígueme en mi canal, suscríbete.